A escasos tres kilómetros del casco urbano se encuentra Santomé, un complejo arqueológico imprescindible para conocer una parte fundamental del pasado de la ciudad. En él concurren los valores históricos característicos de un complejo yacimiento arqueológico con los naturales, derivados de un entorno que no sólo conserva una vegetación peculiar, sino que disfruta de un emplazamiento privilegiado con impresionantes vistas sobre la ciudad. Esta exposición nos muestra los resultados de una importante investigación realizada sobre los acontecimientos más destacados a través de los restos materiales recuperados en el proceso de excavación de este conjunto singular. De este modo el visitante realiza un paseo por la historia desde el mundo castresio hasta el siglo V después de Cristo. Santomé destaca por ser uno de los pocos ejemplos de la península donde aún se puede observar la convivencia en el tiempo y en el espacio de dos culturas muy diferentes. En la parte más elevada restos de un castro, población fortificada propia de la cultura castresa, pueblos celtas de la edad de hierro. En la zona baja una típica villa galaico romana. Ambos datan del siglo I después de Cristo, lo que pone de manifiesto cómo los modos y formas romanas convivieron en perfecta simbiosis con las tradiciones anteriores, creando modelos que van a pervivir mucho tiempo en la Galicia rural.